¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí me encuentro con Frank Martínez, pues es un amigo de hace más de cinco años, ¿verdad Frank? ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos? Hace como siete años aproximadamente, ¿siete años? En el 2017. En el 2017, y nos conocimos en un barquito que estaba por ahí, ¿verdad? Sí, que creo que se hundió, se quemó. ¿Se quemó el barquito? Era un barco pirata, como pareció el que está allá al final. ¿Dónde está la bandera de Colombia? Por ahí nos encontramos, ¿te acordás? Sí. Y me preguntaste si yo era productor, no sé por qué lo hiciste, Frank. Bueno, yo llegué primero, te llegué vendiendo unas manillas artesanales, que trabajaba yo aquí, como artesanía. Ajá. Y obviamente uno siempre le pregunta a la gente de dónde viene, qué hace, todo eso. Pensé que era mexicano, ¿te acordás? Pensé que era mexicano por la forma de hablar. Entonces, yo te dije que era de Guatemala y tú me dijiste que no conocías dónde quedaba Guatemala, que nunca habías escuchado el país. Sí, no, nunca había conocido mucho. Sí, obviamente sí lo había escuchado, pero no conocía nada de Guatemala. Entonces, cuando me dijiste que eras productor, que hacía cine, que hacía videos y todo eso, me entusiasme mucho. Porque ahí yo te dije que yo hacía música, que yo escribía canciones. Y me comentaste que pues habías, bueno, acabas de firmar una cápsula. Pero no sabías que estabas, que habías cometido el peor error de tu vida, Frank. Sí, bueno, cometí uno de los errores que estoy pagando más caro hoy en día, porque esa cláusula no me permite sacar canciones en ninguna parte del mundo, ni en Venezuela, ni en Colombia, en ninguna parte. Me tengo prohibido lanzar música y pues es un problema que estoy ahorita tratando con eso, para poder terminar de pagar esa cláusula y salir de ese mal acuerdo que hice para poder sacar música de nuevo. Benísimo, Frank. Y pues ahora tu objetivo es llegar a Guatemala y empezar una carrera musical en Guatemala. Sí, tengo mucha ilusión contigo desde que te conocí, desde hace siete años que yo te mostré mi material y me entusiasme mucho cuando vi tus videos, porque uno como artista y como cantante, cuando ya tú tienes canciones, después que sacas la canción lo que quieres es hacer videos, producción y te imaginas proyectando todo eso. Entonces yo te mostré mi música y me di cuenta que te gustó y me invitaste así como que bueno, estamos a la orden en Guatemala cuando tú quieras. Y qué bueno que te vuelvo a ver acá, que lo vuelvo a encontrar a ustedes acá después de tanto tiempo. Y la verdad que quiero salir de mis cláusulas y empezar de cero una nueva vida en la música. Y me encantaría que ese inicio fuera en Guatemala, de verdad que sí. No sé por qué, pero me encanta muchísimo el país, la gente. Y me comentabas, Frank, de que te has puesto a ver videos de Guatemala, de los volcanes, de cómo es la cultura. Sí, me he puesto a ver videos de Guatemala, documentales, sus ciudades, sus volcanes, todo de la cultura maya, de los paisajes hermosos que tienen. Tienen unas playas preciosas, las montañas, todo, el clima, de verdad me encanta la gente. Me gusta muchísimo Guatemala, de verdad. A ver, Frank, sí has estudiado mucho sobre Guatemala, qué buenísimo. Pues te comento que trajimos un abogado, Frank, para que nos ayude con tu cápsula, para ver qué podemos hacer. Y para poderte llevar para Guatemala y que en Guatemala puedas comenzar una carrera artística y que cumplas tus sueños. Bueno, de verdad que ojalá que me pueda ayudar porque es un sueño que siempre he tenido. Y es muy triste tener estas cláusulas que no me pueda hacer que yo saque música. Y bueno, si esta persona de verdad me pueda ayudar a salir de este problema, se lo voy a agradecer a él, a ti, toda la vida. Porque de verdad que no es vida querer hacer lo que tú amas y que solamente un papel te lo impida. Y no poder. Y no poder. Claro. Pero bueno, Frank, luego seguimos hablando de eso. Pero quiero que la gente te conozca, que nos muestres un poquito acerca de tu música y que nos cantes unas canciones. Claro, claro que sí. Totalmente. Voy a cantar un pedacito de esta canción que se llama ¿Qué problema? Y trata de que cuando hay personas que tienen una relación, que tienen una pareja que te va súper bien y siempre hay alguien más que se quiere meter en la relación. Y yo le estaba diciendo a esta chica que no podía estar con ella porque con la persona con la que yo estaba en ese momento, que era mi novia, de paso, bueno, ya no estamos juntos, me dejó. Pero le saqué esta canción y dice así. Se llama No Quieres Entender. ¿Ok? Dice así. Ella me decía que si yo podía tener una relación con ella a escondidas y no puedo, le tengo que ser sincero, tengo un amor verdadero, ya no insistas que no quiero. Tú no quieres entender, ey, que yo tengo a mi mujer, que yo estoy comprometido, que no puedo estar contigo. Tú no quieres entender, ey, que yo tengo a mi mujer, que yo estoy comprometido, y que no puedo estar contigo. Ella me ataca, se para de frente y me dice que quiere que yo la agarre y la descuartice, que el pelo le erice, quiere que la acarice, que de mí yo le empiece con lo que tengo. Una sensación de sexualidad, me dice mil cositas que yo no puedo evitar, pero sinceramente yo me tengo que negar, porque con ella yo no puedo estar. Entender, 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 que yo tengo a mi mujer, que yo estoy comprometido, que no puedo estar contigo. Tengo otra canción muy buena. Muy buena canción Frank. Gracias. Frank, te pregunto algo, pues para que la gente te vaya conociendo. ¿Eres compositor Frank? Sí. Todas las canciones son escritas para mí. De hecho, le he escrito canciones a otras artistas también. Escribo y vendo letras también para otros artistas. También escribo guiones para videos también. Eso me encanta muchísimo. Por eso cuando me comentaste que decía video y te trabajabas con cine, con todo eso, eso me entusiasmó mucho porque es un mundo que me gusta mucho. El mundo de la actuación también me gusta muchísimo. Mi sueño también es ser actor de Hollywood. Esperamos que se cumpla y que este video, el día de mañana cuando lo logre, sea la muestra de que eso va a ser así. Que los sueños se cumplen. Así es. Claro Frank. Bueno, seguimos con tu música Frank. Dale. Ella me textea pa' que yo la vea porque sabe que yo me la como callao, 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 callao. Si no le contesto se desespera y piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ey, 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 ey. Dice que yo soy su loquito, el que se lo hace bien rico. Dice que no quiere saber nada del novio porque se viene así bien rico. Los dos vienen locaditos, me dice te lo suplico. Vamos a hacerlo una vez más. Ya que te vas, yo no me explico por qué estás con ese tipo. Si cuando estamos solitos matamos nuestra ansiedad y pides mamela como callao, 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 callao. Ey, así bien rico los dos vienen locados. Pa' Guatemala yo me voy a escallao, callao, 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 callao. Y ya tú sabes, este es Fran Martínez, aquí para ustedes, sí. Felísimo, Fran. Gracias, Berlín. Felísimo, buenísimo. Gracias a todo el equipo, gracias a todos los chavos. Yo sé que va a ser un éxito total. La gente de Guatemala te va a empezar a conocer. Y no solo de Guatemala, de Centroamérica, Latinoamérica. Bien. Y pues, quién sabe, del mundo, ¿verdad, Fran? De verdad que sí. Bueno, espero que les haya gustado mucho mi música y canciones. Y espero pronto estar visitándolo, poder salir del problema que tengo con el contrato. De verdad es algo que me mantiene amarrado y estar cantándolo a ustedes. ¿Qué problema, Frank? ¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Sí. Dice así. Que todo el tiempo me digas que me quieras y después me insultas con palabras obscenas. No vale la pena este amor de novela que me haga rica y me tira por la escalera. ¡Ey, ey, ey! Buenísimo, Frank. Entonces vamos a hacer todo lo posible con tu cápsula y nos vamos para Guatemala. ¿Qué parece? Amén. Que así sea. Y se los prometo que si eso sucede, la primera canción que voy a lanzar y a promocionar por allá va a ser esa. ¿Qué problema? Buenísimo, Frank. Gracias. Gracias.